Con la participación de 20 pilotos se realizará la décima fecha del Corona Offroad Oaxaca en la pista Cuilapan, ubicada en la parte posterior del Crip Teletón, el próximo domingo 1 de diciembre a partir de las 11 horas, con una competencia apta para toda la familia y donde se premiará a las cuatro categorías participantes con el respectivo trofeo. Tenemos cuatro categorías, la categoría Volkswagen 1600, que son pilotos experimentados, la categoría Novatos, la categoría Open Class, donde participan coches de 4 y 6 cilindros enfriados por aire y la categoría Femenil, donde tenemos cuatro chicas que están participando y están peleándose en primer lugar de la categoría. Ante ello, el organizador del evento anunció que en torno a la competencia se proporcionará también una mini laptop y otros productos deportivos a los pilotos finalistas. Los premios vamos a dar trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, pero el día 20 de diciembre se va a llevar a cabo la premiación de todas las categorías, ya con los campeones de cada categoría. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.